¿Tú crees que Galarraga tiene los méritos para llegar al Salón de la Fama? Yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno, con todo el trabajo, los 400 rones que dio en Grandes Ligas, creo que sí, que puede llegar al Salón de la Fama. Un saludo a CuantoCuanto.com Saludo a CuantoCuanto.com, Jan Machi, de Mavicante Magallanes. Saludo a CuantoCuanto.com